La Carambita Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena, la que quisieras, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena, la que quisieras, quisiera encontrar Me pediste un beso, me pediste un beso a la orilla del mar Y como no te lo daba, como no te lo daba, te pusiste a llorar Una lágrima tuya, una lágrima tuya, en la arena cayó Y una ola atrevida, una ola atrevida, hacia el mar lo llevó Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Pruebe este ritmo que en la Lady trae, la carambita para gozar Caramba, carambita, carampiruri, caramba, carambita, carampirura Cariño de verano no me gusta a mi, cariño de verano no ni fun y fa Dijiste que me querías, a la orilla del mar De pronto vino una ola, no me quisiste ya Tus ojos son dos loceros, tu boca me lo cotó De junco es tu cinturita, de piedra tu corazón Caramba, carambita, carampiruri, caramba, carambita, carampirura Cariño de verano no me gusta a mi, cariño de verano no ni fun y fa Caramba, carambita, carampiruri, caramba, carambita, carampirura Cariño de verano no me gusta a mi, cariño de verano no ni fun y fa Dijiste que me querías y me mentías, pero es pasado y ya no Y esto es cuando todo me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me van las cosas que son sencillas de comprender Me va el amor de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la noche y aquí ya sopla el amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el lido aquel Me va el dolor natural ¡Hey! Me va la vida, que, 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 que mi vida ya Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la noche y aquí ya sopla el amanecer Me va el paisaje, las golondrinas y el lido aquel Me va el dolor natural Me va, 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 me va